Decidimos crear el Insabi buscando así resolver, pero los de Insabi y además las inercias llevaban hasta que al final hiciéramos lo mismo, entregarle los fondos a los estados. Sí se avanzó, porque con el Insabi logramos, por ejemplo, que se pudieran comprar los medicamentos en el extranjero, porque como tenían el negocio de la venta de los medicamentos, unos cuantos, un negocio jugosísimo, tenían tanto poder de que no se podían comprar medicamentos en el extranjero, la ley no lo permitía, tuvimos que cambiar la ley para poder comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo, era un monopolio, tenían el control. De la compra de los medicamentos en beneficio de 10 empresas, que ni siquiera eran laboratorios, eran empresas… ¿Tipo latinos? Tipo latinos, así, todo es así, muy claro. Por eso, cuando decidimos comprar medicamentos en el extranjero y se ve que 10 empresas le vendían al gobierno el 70 por ciento de todas las medicinas, 10 y que no eran laboratorios, entonces se nos vinieron encima. Fue muy fuerte, toda la andanada, muy doloroso también, porque ellos tenían el control de las mezclas que se hacen para enfrentar… El cáncer. El cáncer. El cáncer. Entonces, nos acusaban de no darle las medicinas de cáncer a los niños, o sea, muy fuerte. Aguantamos, resistimos y ya, ya, eso se resolvió y sirvió para eso el Insabi y para otras cosas, pero no era lo que originalmente estábamos pensando. Pasa la pandemia, que eso nos entretuvo, y regresamos al modelo original, es decir, vamos a federalizar los servicios de salud. Los gobernadores, gobernadoras de los estados, de manera muy responsable, decidieron regresar los inmuebles, todos los bienes que la federación les había entregado y también los que habían construido con presupuesto del estado para que se federalizara el sistema de salud y que creáramos juntos el IMSS-Bienestar. Entonces, ahora ya es un solo sistema, son 11 mil centros de salud y más de 600 hospitales de segundo y de tercer nivel, es lo que estamos trabajando. En septiembre vamos a izar banderas blancas porque vamos a tener en 24 estados, porque hubo quienes no aceptaron voluntariamente incorporarse a este sistema. Entonces, ahí tuvimos un tropiezo administrativo, como tú lo señalas, se corrigió y ahí vamos hacia adelante. Hablabas de otro caso. Notimex y financiera. Notimex, creo que también ahí faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros, porque sí es importante tener una agencia del gobierno. Se suple con lo que se hace con el manejo de los medios públicos, pero no es igual. Sin embargo, está ya desatada la confrontación y no se pudo, quizá nos faltó más dedicación, más diálogo. ¿Qué otro tema? Financiera rural. Ah, ahí yo siento que es parte de la financiera para el bienestar, o sea, las funciones de la financiera rural las asume Financiera para el Bienestar, los créditos, y se toma la decisión de cancelar la financiera rural, no porque no se quiera ayudar a los campesinos, se está ayudando bastante, sino para evitar actos de corrupción y quiebras en este tipo de instituciones. Entonces, esos fondos de financiera rural pasan a ser manejados por la financiera para el bienestar, que otorga créditos, esa es su función, recibe remesas y también está ahora cumpliendo con la función, muy importante, de que la gente de escasos recursos económicos, que tiene sus ahorros, pueda colocarlos ahí y le dan un mayor interés a los ahorradores. Se evitan los fraudes, los engaños de las llamadas cajas de ahorro, que son fraudulentas, y es una institución que se está consolidando, pero así está.